Por tu amor he sabido todo lo que quise saber Por tu amor he tenido todo lo que quise tener Desde que vos me fuiste, creo que no me conocés Desde que me dijiste que nunca ibas a volver Quiero volver a verte, quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Hace tiempo que necesito, necesito de tu cariño mujer Quiero volver a verte, quiero volverte a ver Quiero volver a verte Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Mis brazos, quiero volverte a seguir Mis brazos, quiero volverte a seguir Solo sé que te quiero Y creo en tu forma de ser Te diré, que te espero Hasta cuando te lo digas de querer Quiero volver a verte Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Hace tiempo que necesito, tu cariño mujer Quiero volverte a seguir Quiero volverte a seguir Quiero volverte a seguir Quiero volverte a seguir Quiero volver a verte Quiero volver a verte